Como empresa de comercio electrónico, enviar más pedidos en menos tiempo que tus competidores sería genial. Sin embargo, en la actualidad, sabemos que tu trabajo diario está lleno de retos como un papeleo interminable, escasez aguda de personal, errores en el inventario que ocasionan sobreventa y cuellos de botella, así como fallos en la transparencia de tu operación por la falta de opciones de seguimiento. Pero, ¿qué pasaría si existiera una solución que simplifica y agiliza la gestión de tu almacén? Con Pulpo WMS, una aplicación multilingüe, muy fácil de usar, tus operarios podrán gestionar los pedidos de forma totalmente digital a partir de ahora. Te garantiza una selección de pedidos tres veces más rápida, disminución de errores del 99% y hasta un 50% menos de gastos operativos. La gran ventaja, Popo Gabo y UAMAS puede integrarse a tu sistema de gestión actual en un tiempo récord y tus operarios pueden utilizarlo inmediatamente. Como gerente, contarás con una gestión de almacén totalmente libre de estrés, sin fricciones y con un control optimizado de toda tu operación, desde cualquier hora y lugar. Todo esto gracias al centro de control en la nube para tu almacén. ¿Listo para llevar tu operación logística al siguiente nivel? Solicita una demostración gratuita ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!